¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En el episodio de hoy vamos a repasar lo que hemos visto en Patcher y vamos a ver algunos usos para poderle dar todavía mucho mayor provecho. Si recuerdan en el episodio de Patcher que fue del curso básico de FL Studio, si todavía no lo han visto se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que puedan ver cuáles son los conceptos básicos de Patcher. Vimos que Patcher es básicamente como una dimensión alternativa donde nosotros podemos hacer básicamente lo que se nos antoje en cuanto al enrutamiento y modulación. Entonces tenemos aquí Patcher, esta es la señal de entrada, aquí la señal de salida y nosotros cuando ponemos un botón cualquiera lo que en verdad está pasando es que nosotros estamos mandando información MIDI. Entonces dentro de Patcher nosotros podemos hacer algunos arreglos de sintetizadores bastante pues complejos si es que lo estamos haciendo desde el channel rack o también podemos hacer cosas muy complejas desde el master como por ejemplo cadenas completas de mastering. Vamos a ver por ejemplo primero en el channel rack vamos a insertar un plugin y vamos a poner por ejemplo Toxic. Aquí está, tenemos el Toxic. Yo ya estoy primiendo una información MIDI, aquí viene el verde, entra a Toxic, aquí está y vamos a seleccionar el predeterminado para poder tener un sonido básico. Recuerden que todo esto ya lo hemos visto antes, todas las funciones de Toxic por acá arriba a la derecha también se los voy a dejar si quieren ver cómo funciona, todo este sintetizador. Y bueno, ahí está, un sonido bastante básico, pero vamos a comenzar a modularlo. Por ejemplo, queremos que el número 1 se module con el 2, vamos a encender el 2 y tal vez me gustaría que pudiéramos hacer algo como eso, un LFO colocado a esta sección. Pues bueno, entonces vamos a seleccionar, agregamos un plugin y podemos seleccionar algunas de las herramientas de modulación que ya hemos visto a lo largo de este curso, como por ejemplo el Envelope Controller. Podemos también hacer el Fórmula Controller que lo acabamos de ver en el episodio pasado. También, no sé, hay muchas que podemos elegir. Vamos a seleccionar el Envelope Controller. Y lo que nosotros queremos es que el Envelope Controller, vamos a apagar la envolvente, encendemos el LFO, vamos a encender el LFO, hacemos el dibujo de lo que nosotros queremos. Este es el Sustain, vamos a dejarlo ahí, hasta arriba. Como esto. Está el Sustain y Release para acá abajo. Ok, y lo que queremos es que entonces, al momento que yo disparo la nota, se module esto que está acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí en el Envelope Controller vamos a ponerle salidas, controladores y vamos a poner el articulador número 1, que fue el que nosotros elegimos. Aquí ya lo podemos ver. Tenemos el control. Muy bien, entonces el control nosotros lo vamos a arrastrar hasta Toxic y vamos a seleccionar aquí cuál es el valor que nosotros queremos. Recuerden que lo que queríamos hacer era que el operador número 2 modulara de forma FM al 1. Entonces sería este, el operador 2 modula con FM al 1. Muy bien, entonces ya pueden ver, estamos disparando esa modulación FM a través de ese LFO. Obviamente esto lo puede hacer Citrus, pero bueno, aquí el punto es sacarle provecho a Patcher con, por ejemplo, aquí sintetizadores que no tienen ese tipo de controles. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a decir que también queremos que el operador número 2 tenga una envolvente. Ahí está la envolvente y que esa envolvente se aplique ahora de, digamos que el 4 al 2. Vamos a encender el número 4. Selecciono aquí, no sé, cualquier otra forma de onda, ruido. No queremos que haga algo como eso. Así que vamos a ir entonces otra vez al envelope controller. Vamos a poner que se habilite la salida del articulador número 2. Lo cargamos directamente a Toxic y buscamos. Es el operador número 4 modulando por FM al 2. Sería este de acá. No, simplemente vamos a poner unas cuantas voces para engrosar esto, para que empiece a sonar más interesante. Vamos a pensar que queremos hacer todavía esto más interesante y vamos a ir a la parte de Surface. Voy a insertar una perilla. Vamos a poner este knob, no sé, por ejemplo, ese. Vamos a hacerlo grande. Vamos a cambiar aquí el modo para que... Hasta lo podemos editar. Recuerden, todo esto es el equivalente a Control Surface, que es también algo que ya vimos en un episodio pasado. Se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha, para que lo puedan checar cómo es que funciona toda esta sección. Vamos a regresar a la parte del mapeado y podemos ver aquí que ya apareció el control del knob. Lo voy a asignar al Toxic Biohazard y, por ejemplo, vamos a decir que queremos controlar varias cosas al mismo tiempo, como el Filter Cutoff, aquí si no quieren que el menú se cierre, dan clic derecho, porque si dan clic izquierdo, bueno, lo asigna, pero también se va a cerrar todo el menú. Entonces, aquí yo les recomiendo que lo que hagan va a ser con clic derecho. Entonces, queremos que sea el Cutoff, a lo mejor queremos que sea también la resonancia, queremos que sea el Chorus, a lo mejor del oscilador número 4, que es uno de los que estamos utilizando dentro de nuestra modulación. Vamos a dejarlo ahí. Y esto yo creo que ya suena a algo que no es posible lograr de una manera tan sencilla como con cualquier otro sintetizador y con el tipo de modulación que ya viene incluida dentro del mismo sintetizador. No sé, ya para terminar de rematarlo vamos a ponerle Delay, Reverb. Y bueno, solamente hemos hecho unos cuantos controles y como todo esto está dentro de un patcher, ustedes lo pueden guardar y al momento de que lo vuelvan a cargar ya tienen todo sus series de control hechas y solamente además fue toxic, no hice nada de proceso adicional. Pero para eso vamos a pasar entonces al canal aquí número 1. Tengo un patcher. Este patcher está siendo enviado al canal 1 del mezclador y dentro del canal 1 del mezclador yo puedo introducir el patcher que esta vez como está en la parte de efectos ya no me permite poner plugins pero puedo hacer muchas cosas. Empezando desde acá vamos a meter por ejemplo, ¿qué les parece? Unos ecualizadores. Vamos a darle clic derecho, Save Preset As, doy clic y arrastro para hacer unas cuantas copias. Ahí los estoy entonces ya dividiendo en tres bandas a cada uno de los ecualizadores. Por ejemplo, vamos a poner esto, queremos que sea esta banda. Luego queremos que esto sea la banda de en medio. Por ejemplo, algo más o menos así. Y esta vamos a dejarla con la banda alta, que sería por acá arriba. Vamos a escuchar cómo suenan estos tres sonidos combinados. Aquí ya estoy haciendo una distribución en tres bandas diferentes. Ahora a cada una de esas bandas yo le puedo hacer algo diferente. Por ejemplo, si esta es la banda de los graves, yo lo quiero distorsionar de alguna manera. Vamos a seleccionar Web Shaper para distorsionarlo. Vamos a mandarlo ahí a la salida. Ahí nos está haciendo una curva de distorsión bastante normalita. Ahora a lo mejor digamos que a la parte de arriba, que son las frecuencias altas, vamos a ponerle un Stereo Enhancer. Vamos a decir que este es mi Stereo Enhancer. Aquí están entrando las frecuencias agudas. Y salimos. Vamos a cambiar un poquito la curva. Ahí está. Y ahora las frecuencias medias. Por ejemplo, podríamos tratar de hacer una separación de Stereo. A lo mejor procesar el Mid y el Side. O a lo mejor tratar de procesar independientemente el canal izquierdo y el canal derecho. Se pueden hacer muchas cosas. Y si de repente el espacio que ustedes tienen acá no es suficiente, pues, oh sorpresa, podemos insertar todavía otro Patcher. Ok, entonces vamos a decir que esta banda, que es la de en medio, va a entrar a Patcher. De aquí sale. Ok, y ahora doy clic derecho y estoy abriendo un Patcher dentro de otro Patcher. Vamos a cargar un preset para no entrar ahí en demasiadas complicaciones. Y, bueno, aquí le doy clic derecho, podemos ver otra vez todos los presets. Aquí yo ya había hecho algo, que era la distorsión multibanda. Esto lo vimos en uno de los episodios anteriores. O vamos a buscar otro. Por ejemplo, Crush. Hay uno que es de Crush, que es con un solo... Aquí está. Con una sola perilla. Y listo. Y dentro de un Patcher se puede insertar otro Patcher. Se pueden hacer tantos Patchers dentro de otro como sean necesarios. Vamos a escucharlo. Y se pueden hacer cadenas completas de masterización. Vamos a quitar, por ejemplo, aquí. Vamos otra vez a regresar al default. Y si han visto algunos videos, por ejemplo, también de los que yo tengo, ¿no? De cómo masterizar. Podemos ver que siempre hay cierto orden. Por ejemplo, que vamos a comenzar con un poco de ecualización, ¿no? Y la ecualización, dentro de eso, tenemos una cadena. Por ejemplo, como esta, ¿no? Cortando subgraves y los más altos. Después de eso, podemos meter otro ecualizador. Pero ese ecualizador, ya en lugar de enfocarnos en lo técnico, que era simplemente cortar frecuencias, podemos hacer que sea un poquito más, ya digamos, colorido. Enfocado en algo que... Vamos a poner ese cualquiera. Ok. Ahí está una cadena. Luego vamos a decir que esto lo queremos meter a un poquito de tratamiento estéreo, ¿no? Entonces, aquí nosotros podríamos meter otro patcher. Y dentro de ese patcher, vamos a buscarlo. Aquí está, patcher. Entra patcher. Y dentro de este otro patcher, cargamos eso que nos va a servir para hacer mid y side, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, aquí están Stereo Tools, Stereo Wide Net, Vocal Write. Todo esto nos puede funcionar bastante bien. Vamos a seleccionar este que dice mid-side. Ahí está. Y podemos ver, ¿no? Cómo está todo su mapeado. Vamos a buscar otro. Y ustedes pueden hacer incluso también los suyos, ¿no? Y ya los están guardando. Vamos a ver este que dice mid-side EQ. ¿No? O... Vamos a hacer nosotros el mismo. Vamos a borrar este patcher. Vamos a darle delete. Y... No sé. Vamos a poner, por ejemplo, ahora un Stereo Shaper. Y dentro de Stereo Shaper, yo quiero unos de mezcla. Vamos a decir que queremos el... Vamos a quedarnos con el mid en el centro. Y el side que lo saque por un lado. ¿Ok? Entonces, esto entra acá. Y a la salida, yo puedo seleccionar, a lo mejor tener dos compresores. Para que en un compresor, vamos a poner aquí limiter. Clic derecho, si procedas. Aquí está. Vamos a decir que en la salida de audio, yo quiero tener la principal. Y quiero tener el send 1. Bueno, aquí está, de hecho, en el número 2. Si no saben de qué estoy hablando, tengo aquí también arriba el tutorial de cómo utilizar el Stereo Shaper. Entonces, aquí voy a mandar el mid y aquí voy a mandar el side. Entonces, aquí yo estaría haciendo una compresión mid y side. ¿Ok? Para poder comprimir de forma diferente el canal del centro y el canal estéreo. Luego de que ya estoy haciendo la compresión de ambas cosas, puedo regresar y meto todo de nueva cuenta, digamos que a Maximus. Ok, entonces vamos a poner Maximus aquí adelante. Entran de nueva cuenta las dos señales. En Maximus hacemos todo y a la salida. Y esto, por ejemplo, podría ser una cadena completa de masterización. Ahí estamos escuchando el side. Ahí está el mid. Y no sé, por ejemplo, podemos dejar el mid. Le aplicamos una compresión muy dura. Pero al revés. Ahora tenemos aquí el side. Y a lo mejor el side al revés. Lo queremos expandir, ¿no? Para que suene más abierto. No sé, ya dependerá de lo que ustedes quieran lograr. Y ya a Maximus, o sea, voy a cargar uno de los de mastering solamente para terminar esto. Y ahí está. Tienen una cadena completa de mastering. En un solo patcher. Ok, entonces, como pueden ver, podemos crear tanto como ajustes muy complejos para crear sonidos que serían imposibles lograr con un solo sintetizador. No importa que tu sintetizador sea Serum, o que sea Omnisphere, o cualquier otro que tú quieras. Entonces, nunca nada va a ser tan poderoso como hacer algo como esto. Y solamente lo hice para un sintetizador. Podemos tener 3, 4 y modularlo tanto como nosotros queramos. Eso ya dependerá de qué tanto te apasione el diseño de sonido. Y luego teniendo también patcher en el mixer. Podemos hacer cadenas como ya pudieron ver. Esta sola cadena, por ejemplo, la puedes guardar como un patcher. Y que se llame a compresión mid-side. Y luego, ya después cargas esto completo. Todo esto lo sustituirías por ese patcher que sería compresión mid-side. Y ya sería parte de tu cadena de mastering. O si de repente tienes una cadena que te gusta mucho para un cierto instrumento. Como, por ejemplo, una guitarra o voces. A lo mejor aquí podrías hacer una cadena completa. Que fuera de easing, luego afinación, después estéreo, reverb en el side, ecualización mid-side. Y todo en un solo patcher. Pero bueno, esas son algunas ideas de cómo pueden utilizar patcher para hacer procesos todavía mucho más avanzados, más complejos. Espero que les haya gustado, que les haya abierto la mente. Si fue así, no olviden darme un like, un comentario. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.